la aplicación de los principios del dibujo automático y la idea de trabajar en series empezaron a florecer en los cuadros estadounidenses. Durante los años de guerra, Miró había trabajado mucho en papel porque los materiales eran escasos y porque el papel se podía mover más rápida y fácilmente que los lienzos. Miró trabajó con cerámica, hierros de marcar y construcciones con elementos de la naturaleza como árboles, rocas, raíces, plantas y flores. A finales de la Segunda Guerra Mundial, Miró no era un superviviente de edad avanzada, desilusionado por la tragedia, sino un hombre impaciente por experimentar y expandirse. No es de extrañar que Miró escogiera el final de la guerra para darle un giro a su carrera. A los 52 años decidió que tenía que sacarle partido a su arte. Durante la mayor parte de 1945, Miró vivió en la casa de Artigas y dedicó gran parte de su tiempo, naturalmente, a la cerámica más que a la pintura. Sin embargo, varios cuadros famosos datan de ese año, como El puerto. En 1946 terminó el pequeño y seductor Mujer en la noche, que sugiere un plan preparatorio para un mural como el que Miró crearía para el Hotel de Cincinnati al año siguiente. A finales de 1946, Miró terminó Mujer y Niña frente al sol, un cuadro en el que vemos claramente la extraña interacción entre la definición cuidadosa y los efectos casuales que confluyen en muchas de las obras del pintor de años recientes. Las dos figuras centrales están trazadas concisamente contra un fondo color perla. A la derecha hay una forma oscura que sugiere un hombre con un sombrero, que en su espontaneidad no calculada hace pensar en la pintura de dedos. Abajo a la izquierda, una mancha blanca de fuertes pigmentos añade una alegría impulsiva a la imagen en su conjunto. El funcionamiento del proceso imaginativo de Miró es misterioso e imprevisible. En 1947, Miró viajó a los Estados Unidos por primera vez, porque su galerista, Pierre Matisse, le había conseguido el encargo de realizar un cuadro en una pared de la terraza del nuevo Hotel Plaza de Cincinnati. Se necesitaba un cuadro grande de unos tres metros y Miró trabajó en ello durante nueve meses en Nueva York antes de que se expusiera allí y entonces se transportara al hotel para instalarlo. Pintado sobre un fondo azul suave, el mural se convertiría en una antología virtual de las formas, en su mayoría en rojo, amarillo, verde y negro que había absorbido a Miró durante un tiempo. A pesar de su dedicación a dos grandes pedidos, Miró también completó varios cuadros de caballetes sorprendentes durante este periodo. Entre ellos está el increíblemente luminoso y poético Sol rojo de 1948. Durante 1950 las reflexiones de Miró sobre los intrincados problemas del mural Harvard podrían haber tenido alguna influencia sobre dos cuadros encantadores de tamaño medio. Cuadro y personaje y luna. Su interés por el collage se avivó en una obra importantísima con hilo y cuerda, la composición de 1950, cuyos fondos vaporosos les dan a las figuras y a las cuerdas pintadas o pegadas sobre la superficie un barniz terriblemente sensible. Mujer frente al Sol 1950 La influencia de las constelaciones no fue inmune al éxito de una gran exposición individual de los cuadros de Miró en el Museo de Arte Moderno en 1941. Las escaleras atraviesan el cielo azul en una rueda de fuego 1953 A pesar de la guerra había sido posible montar la exposición usando obras de las colecciones estadounidenses. El catálogo menciona cuadros, dibujos, collage, objetos, alfombras, un tapiz y aguafuertes. Hace una lista de las contribuciones de Miró al diseño de decorados y la ilustración de libros, sus grabados, las exposiciones de sus obras y una bibliografía de artículos sobre él. Aunque Miró no pudiera ir a Nueva York, en 1941 había llegado allí. En los años 50 Miró compró una casa y un terreno en Mallorca donde había pasado parte de los años de guerra con la familia de su mujer. Le encargó a su amigo el arquitecto Josep Louis Sert la construcción del gran estudio que quería. La mudanza al nuevo estudio en 1956 significó consolidar sus pertenencias, revisar sus ideas y destruir o repintar cosas que creía que no valía la pena conservar. Este hermoso nuevo espacio abrió muchas posibilidades para Miró que continuó trabajando casi incesantemente de manera disciplinada. Viajó a París, trabajó con Artigas en proyectos de cerámica y fue a la Fundación MEC en Saint-Paul-de-Vence y a Barcelona a realizar series de grabados. También empezó a hacer esculturas a mayor escala que a veces moldeaba en bronce en fundiciones de Barcelona y París. Desde 1953 a 1956 Miró produjo alrededor de 200 piezas de cerámica con Artigas. Fue un esfuerzo prodigioso que podría haber alcanzado su punto máximo de elocuencia y fuerza en el Pórtico de 1956. En 1957 Louis Broder le publicó al artista un conjunto de 22 aguafuertes puntas secas y acuatintas llamado La Vague d'Auror muchos de ellos exquisitos. Después durante un largo periodo de tiempo hizo grabados en madera para el libro de poemas de Paul Elouard A toutes prèves publicado originalmente sin ilustraciones. El libro de Miró se había publicado y constituía una de las hazañas más triunfales de la ilustración de libros en nuestro siglo. Por la calidad de A toutes prèves nadie criticó el tiempo que le dedicó Miró en lugar de pintar. Y después el artista produciría algunos cuadros excepcionales como Peluquero desgreñado por el vuelo de las constelaciones de 1954. Un poco después el excelente cuadro en el que aparece parte del payaso de la caja con el que Miró juega encantado en una secuencia de la película de Thomas Bouchard sobre el maestro. La pared del sol 1955-1958 A principios de los 50 Miró y su amigo Artigas probaron la posibilidad de usar cerámica en su trabajo artístico. En 1955 le encargaron a Miró el dibujo de dos grandes paredes exteriores de la nueva sede de la Unesco en París. En contraste con la arquitectura concreta que lo rodeaba diseñó dos paredes de cerámica de colores intensos. Una de ellas estaba dedicada al sol la otra a la luna o la noche. Ese año Miró ganó el premio internacional Guggenheim que le entregó el presidente Eisenhower en mayo de 1959. A principios de los años 60 los cuadros de Miró se volvieron a vaciar hasta el punto de parecerse a algunas de sus obras de 1925 cuando hacía lienzos prácticamente monocromáticos con unos pocos acentos enfáticos. Algunos de sus muchos grandes cuadros Azul 2 de 1961 y Azul 3 muestran figuras tanto claramente delineadas como borrosas en negro y rojo sobre un campo azul brillante. El espectador se siente tentado a leer los tres lienzos como una nave espacial que aparece y desaparece en la barra roja. Se sugiere tiempo, espacio, órbitas pero también microcosmos invisibles a los ojos. Joven que huye 1968 La escultura de Miró tiene muchas caras. A finales de los 60 realizó una gran cantidad de esculturas sorprendentemente frescas cuya mezcla humorística de objetos y colores brillantes las convirtió en atractivas personalidades pop. Mujer y pájaro 1967 Miró solía realizar sus esculturas a partir de objetos y materiales que encontraba. A menudo unía las piezas como modelos que después realizaba en bronce. Finalmente Miró los pintaba de colores brillantes. Su majestad de 1967 1968 no parece que fuera el trabajo de un hombre de 75 años. El parque escultórico con laberinto de Champolle de Vance es el mejor sitio para ver toda clase de esculturas de Miró en el sitio donde le gustaba más exhibirlas al aire libre. En 1968 Miró diseñó un gran mural de cerámica y un laberinto de esculturas para la fundación Meg en Saint Paul de Vance. El esplendor de la cerámica me ha guiado es como una chispa y la lucha contra los elementos la tierra el fuego soy un claro luchador por naturaleza cuando haces cerámica tienes que ser capaz de domar al fuego. Joan Miró Más de diez años después en 1973 pintó Mayo 1968 una referencia con retraso a la revolución estudiantil de París. También recombinaba y recargaba los gestos espontáneos y los signos deliberados y el resultado fue un cuadro que parece haber sido pintado durante los años 80. Personajes Pájaros Estrella 1978 Una vez más Miró íntima con los elementos que caracterizaron muchas de sus obras su trabajo más tardío añade una nueva cualidad a su mundo de signos que tiene poco que ver con las alegres figuras de años anteriores. Miró tuvo una producción colosal durante sus 90 años de vida realizó como mínimo 2000 óleos 500 esculturas 400 objetos de cerámica y 5000 dibujos y collage con la litografía el agua fuerte y otras técnicas gráficas creó cerca de 3500 imágenes la mayoría publicadas en ediciones de 50 a 75 y todas ellas contienen algo de la patria catalana de Miró expresado con el lenguaje que desarrolló siempre creciendo desde sus raíces Joan Miró murió el 25 de diciembre de 1983 a los 90 años de la patria de la patria de la patria CC por Antarctica Films Argentina